No, Andrea, no, no, vengase, Andrea. Ya lleva 30, no sé cuánto. Miren, miren, miren. Ya andan aquí. Ya están tranquilos. Tranquilos, hoy se nos metió otro bien picado. Venga acá, no se puede llevar, Miguelito. Mira, eso nos dejó una venta de campanera. Esa falda, chiquitita. Ay, qué lindo, qué lindo. Nos buscan las colmenas, digo, de hambre para venir a quedarse aquí. Como saben que aquí están bien atendidas. Y eso es una gran bendición. ¿Por qué estás así? Esa es una bendición para uno, fíjense. Sí, la verdad que sí. Se llama Sorpresa Inesperada. Porque cuesta. Ah, es cierto. Mi regalo. Esa era, era este, ¿cómo se llama? Vampira. Dos me picaron en la panza. Mira, miren, 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 miren. Mira la nalga, ve, ya. Ya les hacen defectos. Ya quiero ver. Es de veras, tiene una más grande que la otra. Ya les hacen defectos. Miren, 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 miren. Es ahí tenía tapadera por milita. Claro. ¿Qué tenía? Estaba preparado, Miguelito. Es que Miguelito sacó todo. Es que sabe, sabe. ¿Qué? ¿Cómo van a morir las que andan aquí? ¿Qué? Pero, bicha, yo digo que no quedamos. Ahí a la norma dice que está. Sí, la norma me llamó y me dijo que no es necesitar. No pasa nada. Díganle a ustedes que aquí andan conmigo grabando y no pasa nada. Andamos trabajando, exacto. Vamos a medir las espaldas, los lomos. Vamos a medir los lomos. ¿Por qué leí? Espera, te voy a ver esta camisa, me voy a ver más corta. ¿Y por qué? ¿Puedo ganar a mí? Debo carme vos chiquita también, igual que la Heidi. No, carme yo la ve más alta que la Heidi. Pues la je, nana. No, pero es lo mismo, prácticamente yo te miraba más alta vos. Es que ya está allí. Sí, pero es poquito. ¿La Heidi? ¿Va ganando la Heidi? ¿Va ganando la Heidi? Sí, sí, sí. Porque tiene más lomos que la Carmen. ¿Quiero ver? Sí, sigue ganando. Sí, sigue ganando la Heidi. ¿Quiere ganando la Heidi? Sí, sigue ganando la Heidi. Va con la Mari ahora. Pues la boquera en lomos tenemos. Sí, es que por estas cosas que la... Ajá. ¿Por eso va a ganar? Y Mari, ¿quiero ver? ¿Quiero ver? ¡También! ¡Más grande! ¡Ganó la Heidi! ¡Ganó la Heidi! Entonces, definitivamente, lomos de la Heidi. ¿Por qué? ¿Por qué? No, la lechida. ¿Por qué? No, ya no, ya. No, ya no, ya no. ¡Pone tu lomos! ¡Ya quedó! ¡No! Solo pones lomos y vas así, nada más. Esto no te va a hacer nada. ¡Lleva tapadera! ¡Lleva tapadera! ¡Lleva tapadera! ¡Amiga! ¿Dónde se hizo la lipo de las nalgas? ¡Qué verdad! No, el lipo es anchamiento. ¡Qué hinchado! ¿Quién de la... No, no me permite. Mira, nada, nada. ¿Va a ver? ¿Y en el carrito? No, a mano, digo, caminando. ¡Llevemos la procesión! ¡Ah! ¡Ojalá la dutez! ¡La procesión de las abejas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, madre, pues! ¡Ahora nada de carrito! ¡Ahora es... ¡Me llevo a la... ¡No, no! ¡No, porque hace mucho ruido! ¡Se van a asustar ellas! ¡Ay, ya llegamos a la... ¡Ave, María! ¿Qué cosa? ¿Por aquí, pues? ¿Para cuando oigamos? No, hombre, ustedes sí podemos caminar. Podemos caminar. Esto se llama la procesión de las abejas. ¡Santa Carmen! ¡Ah, cómo estamos en Semana Santa! ¡Santa Carmen! ¡Por favor, que este es un acto de... ¡Solene! Un acto, un acto, un acto, un acto respetuoso, de respeto. ¡Esto no es de tomarlo a broma! ¡Ah, mi velita! ¡Ahí está la llama! ¡Ahí está la llama! ¡Y yo le voy a... ¡Uy, amigo, el humo! ¡A vos no te van a meter las abejas, vos! ¡A vos el humo te van a matar! ¡A darte vos adelante! Porque aquí atrás es paja. ¡Mejor vamos adelante nosotros! Si no hay humo, no nos va a matar. Ya saben que van en movimiento. ¿Qué pasa, qué pasa? Ya saben que van en movimiento, ¿ves? ¿Ya van saliéndose? Sí. ¿Entonces? Tranquilos, tranquilos. ¡Ten que ir a salir, salvo a ver! ¡Ten que ir a salir, salvo a ver! ¡Ten que ir a salir! Ya no siento ya a escambarte. ¡Más cachetona, te veis! ¡Eh, bichas, ya te han picado aves así bastante, aparte de lo de la mano! ¡No, nunca he estado! O sea que no sabes si sos alérgica ni nada. ¡No, no sé! Yo que vos, yo que vos, voy a preparar unas pastillas anquilérgicas ya. Le dan sueño a esas pastillas. No, pero no importa, mejor que vaya a dormir, pero... Si te llegan a sacar el buche, hija. Pero mire, yo de la misma sabe que el diablo no puede... ¡Guarde el silencio! Es que le digo que no te pico el apicado o por el humo, pero... Tienes... Tienes que prestar atención a los síntomas de la alérgica de una pica de abeja. ¡Guarde el respeto! ¡Vaya! ¡No, que es un acto serio! ¡Sí, sí, sí! Los síntomas son los siguientes. Si sentís que ya te están cerrando los bronquios... ¡Ah, pero es que le digo... Dale, porque el humo te puede también. Es que le digo que no sé si es por la pica o por el humo. O por humo. Pero si por el humo estás acostumbrado a andar donde hay humo. Y abejas primera vez se te pican. Así que vos tenés que saber si se agarra así con el humo, es el humo. Y si nunca te agarra así con el humo, puede ser las picadas. Nunca me habían picado. ¡Quebré las ramas de cama! ¡Oh, lo burro! La de la mano fue la primera. ¿Ya te habían picado ahí en la casa cuando estaba pequeño? Cuando uno anda comiendo minutos o está con alguien que viene en minutos. Pero solo una, ahora me picaron cuatro. ¿Picaban las cuatro que vos pediste? Y que le dice... ¡Ya, ven, si regreses, si estás en la cama! ¡En serio, sale la pobre! ¿Vení aquí, pues? ¿Ahorita venía para acá? Sí, detrás del eléctrico. ¿Aca, cuando venía? ¡En serio! ¡Ay, que la asustaron! Mejor lo dio la vuelta y fue a riada. Una alabanza, una canción para las abejas. ¿Cuál te podemos? Nada más hay una canción de Jenny Rivera que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Abeja reina? Ajá. ¿Pero cómo comienzo? No sé. Mejor, este... Tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel. Tú picada... Tú picada hoy... Tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel. Tú picada hoy... Tiene sabor a miel. si le echas a esta se quema si la santa es la carmen no la la heidi la voy a botar aquí de tal vez pues si aquí recto algo imagínate ah no pero la de la carmen la de la heidi tuvo suerte la heidi que no son de las que le picaron a Miguel a mi me picaron a esas no las han picado porque vos te fuiste a meter allá de valiente pero estuvo bueno déjame demostrarte que tenés huevitos y ella contenta no me sorprende se trompezaba la paterna cállate vos y nosotros siempre venimos en cuadro en carrito para venir acá y tan cerca que están bien cerca y mejor caminar cabal y esto no sirve como ejercicio todo no sé por qué le gustan las cuadras eso decirle a la jennifer pero como usted ha dicho va que si todos vamos en cuadro o en carro todos tenemos que irnos ahí juntos y ni modo que yo me venga caminando sola que le ha sorprendido la jennifer ya no la agarra no no la regañaron nomás le dijeron que para andar trabajando si andamos en camión o andamos a patas todos porque cabal se distraía mucho para andar en las cuadras pero pues ya la casa está bien pues ya no quiere caminar y así también cabal ahí está bien porque es ahí como para distracción ir ahí pero ya cuando andamos grabando y trabajando ¿y tu traje pues? no, yo creo que está bien así y eso que vaya le digo a la Camila que aprenda a manejar cuadri porque a veces ella la va a dejar y la va a dejar así de mala gana y le digo yo ¿quién? a la Camila y le digo yo le digo yo para mandar la cuadri que la venga a dejar después y después que regresa a pie va ahí tiene razón que como le dijera que la Angie vaya con ella pero que ella se la lleve porque le dice ay yo es que llevarte le dice me da cosa me da cosa llevarte le dice ajá me da cosa llevar le dice ajá y después venirme sola le dice no, gracias le dice es útil aprender a andar en ella es útil porque yo sí puedo cama cama mi bebé que tal de un día le digo cama que tal de un día vengo y le digo cama este voy a agarrar una cuadri para ir al Carmen en verdad la agarra y se va si pues si en cambio y en cambio cuando le llegue a cama voy a alquilar un cajón para el estilo que me alquile el como más es al verde o el rojo para ir a la baja dice que no se va a quedar trabado en arena no ese es todo terreno acá ajá todo terreno para andar acá pero para ir allá hasta allá el tirón muy lejos es que no son para nada si son para nada si despacito en zona rústica y si va a estar en la playa son en la playa para andar ahí pero de aquí el tirón para allá son como unos 10 kilómetros que le da por gusto si me entiende pero están los carros y más y saque la licencia y se lleva un carro cabal que fue a las clases si ya sabe ya lo van a encarar a ustedes también ya lo van a encarar los exámenes que dicen que le preguntan no pues estudie vaya entonces que le preocupa el lunes va a estar cerrado señora sí vamos a tener vacación sí el lunes el lunes vaya niños ya los van a encarar a ustedes vamos a ver si me siguen los chuchos vámonos vénganse pues pero sí que yo no respondo y los sacan corriendo no es que ellos los llevan de valiente vengan a ver vení para que vos a ver vení ya vas a ver cómo van a poner los perritos pero ellos rápidos les pasan las picadas ya les van a encarar a ustedes corriendo de aquí no te metas alondra yo te dije alondra